El error más grande de mi vida. Esto dijo un jugador de la Liga MX. ¿De quién hablamos? Aquí te platico. Esta noticia sinceramente ha lastimado los sentimientos de más de uno y sobre todo de los fieles seguidores del club del equipo de Tigres. Pues Florian Tovar, sí, el futbolista francés que llegó en aquel entonces después de haber sido campeón del Mundial de Rusia dijo que fue el error más grande de su vida. ¿Qué? Sí, pues el jugador dijo que él estaba acostumbrado a ritmos más altos de competencia inicialmente y al fútbol mexicano no fue lo que él estaba esperando que no le dieron la oportunidad de ciertos estándares. Pero ¿cómo así, loco? El atacante estuvo en el club por dos años en donde jugó 38 partidos y aportó 8 goles y 5 asistencias sin campeonatos. Bueno, y como bien saben, no salió muy bien del club del equipo de Tigres pues prácticamente lo sacaron por la puerta de atrás cosa que no le agradó y además terminó demandando por la indemnización que le dieron que si mal no recuerdo fueron de 3 meses y 20 días y él exigía muchísimo más. Finalmente el equipo de Tigres terminó ganando el caso le pagaron 2.5 millones de dólares y Champion de Mo se terminó yendo. Y ya, se acabó la novela. Pero esto ha herido a más de uno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.